Y se decían muchas cosas y se seguirán diciendo y realmente quien me conoce sabe cómo soy Yo creo que estaba previsto que pasara, pues terminó, digo realmente lo que guardo pues son las cosas buenas Aunque el productor El Güero Castro superó definitivamente su rompimiento con Angelique Collier Esta particular pareja estuvo dando nuevamente de qué hablar Y en esta oportunidad no se habla de la gran diferencia de edad que existía entre ellos Y es que ahora se estuvo revelando que este famoso productor le pidió en su momento a la joven actriz Que le regresara todas esas costosas joyas que le regaló cuando eran pareja No es un secreto para nadie que la famosa actriz mantuvo una larga relación con el productor El Güero Castro Relación en la que justamente destacaban los 23 años de diferencia que el productor le llevaba a la actriz Sin embargo este noviazgo le trajo muchos beneficios a Collier Como salida a restaurantes costosos, grandes viajes y lujos y por supuesto regalos bastante costosos Regalos entre los cuales habrían figurado una lujosa colección de joyas Que justamente Angelique Collier se encargó de lucir en varias presentaciones donde fue invitada Sin embargo esta costosa colección sirvió como una especie de recordatorio para la actriz Cuando justamente tuvo que regresar hasta la última joya Ya que según el mismo productor El Güero Castro Angelique Collier le había sido infiel justamente con su actual pareja Sebastián Rulli La relación del güero con la actriz duró desde el año 2010 hasta el año 2014 Y aunque Rulli y Collier siempre han destacado que su relación comenzó después de la ruptura de la actriz con El Güero Lo cierto es que este último no se lo cree Además la actual pareja estuvo asegurando que Angelique estuvo devolviendo todos estos regalos Porque le parecía una falta de respeto hacia sus nuevas parejas conservarlos Pero ahora parece que esta historia realmente no fue así Pues según esta nueva información tras terminar la relación El Güero Castro con Angelique Le estuvo solicitando a la actual pareja de Sebastián Rulli Que le regresara todas esas joyas y costosos regalos Ya que a pesar de haber sido un regalo estaba prácticamente sobreentendido Que era para que ella las usara cuando ellos estaban de novios Y tras dudar si regresar las joyas o no El Güero Castro no dudó ni un segundo en enviar a su equipo de abogados Para recordarle entonces a la actriz Que estaría dispuesto hasta llegar a los juzgados con tal de recuperar sus costosos regalos Razón por la que evidentemente entonces a esta famosa actriz No le quedó más remedio que regresar estos preciados regalos Y muchos aseguran que más allá de esa posible demanda por parte del productor A Angelique lo que le preocupaba realmente era que este famoso productor La pudiese vetar de Televisa También otras fuentes aseguran que el productor no tenía ningún tipo de inconveniente De dejarle esos costosos regalos a la que en su momento fue su gran amor Sin embargo luego la actriz estuvo anunciando su relación con Sebastián Rulli A tan solo unos meses de haber roto con el famoso productor Situación que evidentemente causó un serio disgusto en el afamado productor Pues justamente a pesar de que ellos siempre lo han negado Muchos se encargaron de asegurarle al Güero Que esta relación de Sebastián y Angelique Tenían mucho más tiempo del cual ellos aseguraban Quiero saber que opinas al respecto sobre que te den un regalo Y luego te pidan que lo regreses porque simplemente se acabó la relación ¿Crees que el Güero tuvo razón? ¿O piensas que lo que se regala no se quita? Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video Puedes dejarme un like, suscribirte a nuestro canal Y también ubicarnos en Facebook Nos vemos en la próxima ocasión